Bien, buenas tardes a todas y todos. Saludos, Pedro Márquez allá en el estudio. Dos y diez de la tarde. Estamos aquí en el Estado Lara, en el municipio de Iribarren, en la comunidad de Azoprado, entregando 15 viviendas aquí en esta comunidad construida por el Poder Popular con Corpolara. Nos acompaña el comandante Luis Reyes Reyes, que está acá a mi izquierda, y la familia, una de las familias beneficiadas acá, y esta es su casa, ya están instalados. Está Eucelia de Isimar y Rafael, que nos acompañan, y allá afuera, bueno, toda la comunidad, pero también integrantes de asambleas de Viviendo Venezolano que se vinieron para acá hoy a conversar sobre el avance de las obras. Debemos decir, desde temprano estamos en Barquisimeto, tuvimos una excelente reunión con todos los integrantes del órgano estadal de vivienda, haciendo el balance del avance de la gran misión, todo el tema de los terrenos, el tema financiero, el tema de los materiales, los ejecutores que tienen la responsabilidad de construir la meta que el presidente Nicolás Maduro ha fijado para el Estado Lara de 30.704 viviendas que deben concluirse este año 2015 en territorio larense. Tenemos ya concluidas en el Estado Lara 32.114 viviendas. No es poca cosa, ha significado un tremendo esfuerzo del pueblo larense y del órgano estadal de vivienda, conducido por el comandante Reyes Reyes y con la organización popular siempre en la vanguardia para seguir avanzando.